¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué gusto saludarte! Mi nombre es Laura Sánchez y bueno, me imagino que viene es el otro tutorial en el cual te enseñé la nueva forma de publicar los banners personalizados en Microsoft Teams y ahora vienes para personalizar tus propios banners. Pues te doy la bienvenida, por supuesto, no olvides suscribirte, dar like y compartir porque eso me va a permitir pues llegar a personas y seguir apoyándote a la distancia. Hoy voy a trabajar con Canva para enseñarte a hacer estos banners y por supuesto te voy a dar incluso las medidas que requieres para que este banner quede tan bonito como este y quede perfectamente bien a la medida o como estos otros que te he regalado en la carpeta del vídeo anterior. Ok, mira, vamos aquí a darle a abrir, listo y por aquí ya tenemos un nuevo banner. Bueno, yo los pude personalizar así que te voy a enseñar a cómo hacerlo. Vamos a minimizar y por supuesto vamos con mi otra herramienta favorita que es canva.com. Te voy a dejar el link aquí abajito en la cajita de descripción y en el primer comentario para que puedas integrarte a Canva. ¿Quieres parte de educación? Pisa mis tutoriales, por ahí tengo el tutorial en el cual tienes acceso a Canva Pro, perdón, si eres maestro o maestra. Ok, vamos a dar clic en la parte superior derecha que dice crear un diseño y nos vamos a ir a tamaño personalizado. El tamaño exacto para que te quede perfecto tu banner es de 848 por 244px, o sea píxeles y le vamos a dar crear un diseño nuevo. Con eso ya tienes el tamaño exacto del banner que tú deseas. Ahora ya sabes que la herramienta favorita de Canva te facilita la vida. Entonces nosotros podemos darle aquí educación o escuela o el tema que tú quieras. Ok, por ejemplo aquí le podemos dar series de matemáticas. Ok, mira aquí ya tenemos un banner, ¿de acuerdo? En el cual ya nosotros podemos utilizarlo para Microsoft Teams. Ahora, no te recomiendo que tenga letras porque en el momento que tiene letras, cuando tú vas a escribir aquí, se van a encimar, encimar los textos, ¿no? A menos que ya tengas definido, por ejemplo, un tema como bienvenida, te voy a enseñar qué va a pasar, ¿no? Bienvenidos. Ok, y le voy a quitar esto. ¿Qué me refiero con esto? Le voy a dar compartir y descargar. Aquí lo voy a hacer en JPG, descargar. En un momento repito los pasos, no te preocupes, pero quiero que veas la diferencia. Es que si yo hago esto, mira, le voy a cargar, cargar la imagen, ¿ok? Me voy a descargas y aquí está. Ya tiene el texto. ¡Wow! Se ve padrísimo. Este también es un tip por si tú quieres que se vea diferente el texto a como es el texto de presentación de un banner, ¿no? Pero lo que te digo es esto, se ve encimada la letra. A menos, yo te recomendaría, ponle un puntito y entonces ya se ve la imagen de abajo con el texto que tú querías. Porque de otra forma, nosotros, si nosotros utilizamos este banner, voy a quitarle esto, compartir, lo vamos a dar descargar, JPG, descargar. Ahorita vas a ver, sin texto, la otra forma sería, aquí es a tu gusto, ¿ok? Voy a darle cargar imagen y vamos a cargar este. Listo. Ahora sí, aquí yo podría escribir con el texto de Microsoft Teams, bienvenidos, ¿ok? Entonces, cuando yo le dejo texto a mis banners, significa que entonces en Teams nada más le pongo como un puntito para que se vea este texto, ¿ok? Lo voy a volver a hacer en este espacio. Aquí está. Y ya lo dejo así. Y a lo mejor es lo que tú quieres, nada más aquí le pones un puntito para que te deje seguir. Porque si tú no le pones texto a este mensaje, a este título, entonces no te va, te va a decir, te falta escribir algo, ¿no? Entonces, si tú ya le quieres poner texto, pues adelante. Normalmente los banners que yo estoy realizando y que te comparto son como este. No tienen un texto, solamente tienen un fondo, ¿ok? Y estos, por supuesto, también te dejo en la cajita de descripción el link para que puedas acceder a ellos. Sin embargo, pues puedes también utilizar algo como este, ¿no? El de felices, vacaciones o de bienvenida, ¿ok? Y bueno, sabremos que entonces no podemos, digamos, escribir. Si yo hago esto, ¿listo? Ya quedó. La verdad es que se quedó mucho más bonito y más atractiva la letra. Así que tú vas a decidir si le pones texto o no le pones texto a tus banners. ¿De acuerdo? Entonces, me regreso a este espacio y ahí, por ejemplo, yo ya tengo un banner de matemáticas y para mí puede estar perfecto. O bien, aquí yo me voy para atrás, darle atrás al diseño. Vamos a dejarlo en blanco, ¿ok? Y podría hacer el propio diseño que yo quiera. Así que me voy a la parte de elementos. Muy bien. Y aquí puedo poner como un tarrón o pizarra. Y nada más lo que hago es arrastrar para que tenga el color verde de la pizarra, ¿ok? Y aquí le vamos a poner elementos de educación. Educación. Así. Y aquí en recursos. En recursos son como los íconos o las cosas que podría utilizar y entonces yo ya podría comenzar como a editar mis, mis banners, ¿no? En la parte de educación. Y luego por acá, la parte que puedes personalizar. Yo, por ejemplo, tengo mi carpeta que he llamado mi carpeta de batch, que es por las cosas que me identifican. Y también soy cambasador de Canva. Y puedo agregarle por acá insignia de cambasador y alguna marquita por ahí. Así. E. Z. Z. Laura Sánchez. ¿Ok? Entonces aquí ya puedes tú personalizar mi banner como tú quieras. Con esta letra. Como quieras. Ya quedó en blanco. ¿Ok? Entonces supongamos que ya ese es mi banner. Y lo único que tengo que hacer es que en la parte superior, ¿ok? Le voy a dar compartir, descargar, jpg, descargar. Y entonces ahí ya se descarga mi banner, como te das cuenta. Y bueno, aquí en Teams, como te había enseñado, recuerda que le vas a dar aquí clic en anuncio, ¿ok? Para que te aparezca esta opción. Y en cargar una imagen, vamos a dar cargar una imagen. Voy a seleccionar mi pizarrón y le voy a dar listo. Y entonces ahora sí ya estoy lista con mi banner personalizado. ¿Ok? Entonces ya tengo este banner personalizado que me va a permitir que se distingan los temas. Vaya, a lo mejor puedes publicar un tema de matemáticas, uno de lecturas, ¿ok? O a lo mejor uno de verano, de invierno. Vaya, yo hago los banners hasta por temáticas de día de muertos, de día de las madres, etcétera. Entonces ya los vas a poder personalizar. En este mismo, para que no estés haciendo y haciendo y haciendo proyectos, le puedes dar en la parte de agregar una página y ya tienes otro banner. ¿Ok? Ahora que lo estoy pensando, ¿no? Día de muertos, le doy clic aquí. Y entonces a este yo le puedo poner ya un fondo negro, por ejemplo. Y aquí en los elementos le puedo ir agregando tallitos. ¿Ok? Entonces, pues nada más se trata de la parte de la creatividad. Vamos a dar todo. ¿No? ¿No? Y otro. ¿Ok? Llegamos. Llegamos. Ahí está. Este por acá. Y aquí puedo hacer mis diseños. ¿A qué voy con esta parte? A que tú puedes tener varios. ¿De acuerdo? Y entonces le vas a dar compartir, descargar. Aquí te aparecen todas las páginas. Aquí tú puedes decir, descargo todos de una vez o descargo una página u otra. ¿Por qué te lo digo? Cuando le das descargar más, dos, más de uno, lo que va a hacer es que te va a descargar un zip. ¿Ok? Si le voy a dar aquí a descargar. A descargarse. Mira, aquí está un zip. Es decir, tenemos aquí en la carpeta de descargas, tenemos una carpeta comprimida. Entonces, lo único que tienes que hacer es darle doble clic, extraer, aceptar, cerramos y ya se queda, mira, tu carpeta con tus banners o tu colección de banners. ¿De acuerdo? ¿Cuándo bajamos más de una imagen? ¿Por qué vas a decir? Ay, Laura, es que yo me puse a hacer muchos y no me deja descargarlos. No. Lo que pasa es que hace una carpeta comprimida en donde tiene varios archivos. Y de hecho, si te das cuenta, pues yo cuando hice esta carpeta que te estoy compartiendo, acá de banners, tiene muchos. Entonces, es una carpeta que es comprimida. ¿De acuerdo? Pues espero que te sirva este tutorial. Ya sabes cómo personalizar tus banners. Ahora sí, que tú sabrás a qué estilo, qué forma, qué letra y para qué los vas a utilizar. Denlo en la cajita de descripción si te ha gustado este tutorial. Y la siguiente va a ser hacer los banners con PowerPoint. Que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Y no olvides suscribirte. Bye, bye. Gracias.